Un video de internet te termina llevando a otro video. En el siguiente video hablaba del modo de defensa que tenían los seres vivos en el planeta Tierra. Por ejemplo, me explico, cada ser vivo tiene un modo de defenderse ante una situación de peligro. Por ejemplo, el ser humano, cuando está en una situación de peligro, tira putazos, tira chingazos. Yo soy un ejemplo de ese pedido, yo soy una máquina de tirar putazos. Soy un abanico del tres para tirar putazos. ¿Qué bueno? ¿Pues fuera o qué? Por ejemplo, la cobra tiene la mordedura con veneno. El alacrán, la cola con veneno. El toro, los cuernos para embestirte. Las cucarachas vuelan para que te culés. No te matan, no te muerden, pero te culéan. Una cucaracha puede estar, tira. Y de la nada. Si a ti te vale madre y te acercas, la cucaracha está, ah, mamón. Y de la nada, ¡uh, qué tupiche madre! Y la gente, para defenderse de una cucaracha voladora, hace esto. Te va un tip cuando una cucaracha voladora te ataque. Aléjate dos pasos de ella. Si la cucaracha vola, tú nomás dale, uno, dos, y ya no te alcanza. Vuelve a volar, uno, dos, y ya no te alcanza. Y ahí la traes hasta que se bufee. Ya cansada, la mata. Ahí te va lo malo. Las cucarachas tienen unas antenas tipo Wi-Fi. Cuando tú matas una cucaracha, manda una señal a otra cucaracha para que vengas a reponer esa cucaracha que mataste. Yo maté una cucaracha, llegó otro. Dije, ah, chinga, un déjà vu. Maté esa cucaracha. Llegaron dos cucarachas chiquitillas. Mataron a papá y a mamá. Hay que vengarnos. Vamos a hacer incesto. Y se la atropelló, somos insectos. ¡Incesto, pendeja! Yo nomás las vi y las pisé. ¡Órale! Antes de que vuelen, cabrón.